Hola amigos y amigas, mirad hoy os voy a hacer una coca de San Juan y los ingredientes son harina, azúcar, huevo, la clara de los huevos, un variado de confitura, leche, mantequilla, piñones, anís, aceite, levadura en polvo y ralladura de un limón. Aparte, la bandeja del horno con papel vegetal. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo, las manos bien limpias, porque esto se ha de trabajar con las manos. Comenzamos, mirad, ponemos, se echa todo de golpe. Tenemos los huevos, ahora ponemos la harina, la levadura en polvo, la mantequilla, el chorrito de anís, la levadura, ahí la ralladura, la ralladura de limón, el azúcar, el aceite y el vaso de leche. Bueno, pues ya podéis empezar a trabajarlo con las manos. ¿Veis? Así. Y lo vais amasando, lo vais mezclando todo bien. Es que, el que no tiene la amasadora, pues lo tiene que hacer con la mano, como se hacía antes. Amasáis así, todo bien amasadito. Y después ya os acabo de contar lo que tenéis que hacer. Mirad cómo ha quedado. ¿Veis? Es un momentito. Y ahora, mientras yo estaba haciendo esto, ponéis el horno a precalentar a 200 grados media hora, porque el horno tiene que estar bien caliente. Y ahora vamos a hacer las claras a punto de nieve. Tenéis que coger el turmiz, el mezclador, lo que tengáis, y lo vamos a poner a poquito de nieve. Ya la tenemos a punto de nieve. ¿Veis? Y ahora esto se mezcla con la masa que hemos hecho, ¿eh? La echáis aquí. Y, con cuidado, ahora sí que tenéis que coger una pala, o una cuchara, lo que tengáis, y siempre de abajo para arriba. De abajo para arriba. Esto ya está, ¿eh?, mezcladito. Y ahora vamos a extender la masa sobre el papel vegetal de la bandeja del horno, ¿eh? Bueno, vamos a limpiarlo bien. Qué pesa esto, casi. Bueno. Ahora lo extendéis con cuidado, ¿veis? Vais dando todo lo que quede todo alrededor bien lleno. Repartirlo bien, ¿eh?, porque así no quede más gruesa de un lado que del otro, ¿eh? Vosotros mismos lo comprobáis, ¿eh? Yo creo que así ya está bien repartida. Y ahora vamos a poner la confitura, ¿eh? La adornáis también a vuestro gusto. Yo le voy poniendo así las cerezas. Mirad, yo lo he adornado más o menos así. Vosotros a vuestro gusto. Y ahora le voy a echar los piñones. Los repartís todos bien. Los repartís todos bien. Y ahora me voy a ponerle un empate a la carne. Y ahora le voy a ponerle un empate a la carne. ¡Ah! No, no. Ahora la vamos a poner al horno El horno ya está caliente Entonces vamos a hacer Para los que tenéis ventilador La vamos a dejar 20 minutos Y para los que no tienen ventilador 30 minutos De todas maneras, pasado este tiempo Lo pincharemos con un palillo Si el palillo sale limpio Si viéramos que no sale la dejaríamos un poquito más Ya os lo diré Vamos a ponerla al horno El horno bien caliente Y lo vamos a poner 20 minutos Ahora ya ha pasado el tiempo Ahora vamos a abrir el horno Vamos a pincharlo con el palillo A ver si necesita más o no Vamos a dejar que salga un poco la caliente Mirad como ha quedado Vamos a pinchar por todas las bandas Esto está limpio Esto está limpio Perfecto No necesita más tiempo Con el que os he dicho Es perfecto Vamos a sacarlo Y mirad como ha quedado Ha quedado perfecta Y ahora lo que vamos a hacer Es vamos a echarle azúcar Por encima Ahora que está sacadita del horno La vamos a adornar bien con azúcar Y ahora la dejaremos que enfríe un poco Y la desmoldaremos Ya se ha enfriado Mirad como ha quedado Aquí tenéis la ración Mirad que esponjosa y que maja queda Hacerla porque es muy fácil de hacer No cuesta nada Y os gustará muchísimo Y bueno, hasta la próxima Y bueno, hasta la próxima